Cadena 30, la televisión más abierta. Usted recordará que en este espacio hemos hecho hincapié sobre la situación de inseguridad que se vivió en el bosque de Tlalpan, que es visitado por supuesto a diario por decenas de personas. Bueno, la semana pasada se destinaron de 70 a 80 policías para reforzar la vigilancia. Varios de ellos recorrerán el bosque a caballo. Hoy mi compañera Fernanda Familiar platicó con el secretario de seguridad capitalino, Jesús Rodríguez Almeida, quien le aseguró que está garantizada toda la seguridad de la gente. Hay cinco accesos en los cuales tenemos policía permanentemente, tenemos motopatrullas que están en el bosque de Tlalpan y evidentemente ahora el próximo mes vamos a entregar patrullas y motos. Suscríbete a nuestro canal de YouTube para que siempre estés informado de las últimas noticias de México y el mundo. Empieza ahora mismo dándole clic a estos videos.